les estoy cantando una canción en inglés a todos los suscriptores aquí estamos en un nuevo vídeo preparen a es preparen sus hermosos oídos a escuchar esta hermosa canción que ni darwin se la sabe solo yo le gusta ti se siente cautivada con esa hermosa voz ay dios ahí es una canción para todos los suscriptores y tal vez me la puedo adiós que te parece esa canción bueno estamos todos reunidos aquí nuevamente que anda la kenia la decenia mi adecito ándame ya que estaba cantando va que bonita vamos estamos preparando lo que es un rico bistec del lomo de aguja no vamos a hacer un rico sopón estamos preparando un sopón porque teníamos días de no comer sopa así que aquí se puso en acción la de la miren en la lavandería los morales este andaba allí estaba en acción a la mar y la kenia hay hasta la matilde la 90 y todo pero no le grabamos eso va chica qué hermoso se mira todo este paisaje miren ve si vamos por pausa pero miren qué poquita ropa hay aquí tenemos de todo un poco aquí en la cachada vaya pues entonces van a venir a comer aquí también arnulfo hay de acorra de dos coras ya de a dólares la más cara y también la kenia está preparando un rico fresco de melón hoy nos vamos a ir a lo natural porque ya mucha soda ya no ya no están pudiendo si ya no ya no queremos mucho mucha soda así de que hoy en adelante todos los solo fresco natural hasta fresco de papá vamos a hacer es lo mejor y vamos a comer lo que rico un rico miren ve como no como no es una delicia y todo a lo natural miren las tortillitas recién salidas del juego de juego go go yo para el inglés soy otro nivel yo también con quien viera como mastico el pan dulce también si viera el pan dulce ahí anda la carmencita lo voy a traer y tiene un sabor de puro pan dulce más de un saludo y un saludo también muy especial para todos los suscriptores que los están viendo que dios me los bendiga y muchas bendiciones para todos y miren la sonia hoy se me ha puesto no te me andas poniendo así sonia peligroso yo así le digo y esto que con vestido se me iba a poner hoy dijo que un vestidito iba a poner pero lean no la dejó así de que no te más peligroso ay dios sonia vos no sabes jaja vamos nadie que es peligroso así como me andas poniendo la sonia imagínate la llego a balear a temprano es que vos ahorita no tenés que van a bajar ya vos jajaja la cara y la nate jajaja ay jajaja jajaja no sonia hasta que el niño tenga unos 6 meses jajaja ay nooo mis flores solo viene a comprar y me dice mi mami ay esto que no la viste como se te iba a poner si un vestido traía mal puesto porque salió en carrera a ver el niño no que no yo la vi de que estaba poniendo el vestido bueno y después le agarró de llorar el niño y que de botones y salió al rato venía con otra ropa y lo que le pasó no mira que el niño está llorando porque no me llamó y yo tengo que tener más cuando la así que ahí está torteando la niña peluche con la niña la niña nariz de agrora si me ven si me ven voy camino de belén de belén de que cuando ella empezó a poner chores dice cuando ya tenía el niño que yo le dije así que la sonia vaya haciendo caso no peligroso le pegó una baleada de respeto de la sonia estás loco vos darwin le voy a hacer una pregunta aquí en cámara si a usted le saliera una a su novia aquí en este canal cómo se sentiría y si le dijera darwin citó el más guapo te mando a traer mi papucho para acá para eeuu yo me quiero casar contigo se fuera usted pero la muchacha tuviera 97 años y si hay que más quiere pues y si le saliera una de 15 años con esa sí como la polvorita no la polvorita está malo este bicho va no tiene razón ahorita tiene que estudiar cuando ya saque el tercer bachillerato si vaya pues pues sí pero es que el estudio solo sirve para uno saber dónde anda o algo aquí si para no perderse porque no fíjese que para hallar un trabajo tiene que tener bachillerato no para hallar una escuela tiene que tener hasta su bachillerato ajá va a creer hay que estudiar no tengo bachillerato no es que miren muchachos tienen que estudiar sacan sus estudios sus padres les dan los grandes estudios con que sacrificio y hay niñas y niños porque si vamos a echar no les dan nada de importancia al esfuerzo que hacen los padres ajá en vez de lo que hacen la hembra ya tal vez ya que les salen embarazadas los padres ajá o el varón ya que anda con malas juntas ahí es protesto ajá agarra malas juntas y uno de padre es el último en enterarse ajá usted ha dicho lo que es y ya cuando uno se viene a enterar uno de padre ya es demasiado tarde eso sí ya vienen bien baleadas revés y derecho entonces vaya y yo vaya porque aquí hay bastantes muchachas que han sacado sus estudios pero de que han servido de los académicos y ellas ya andan que son madres solteras madres solteras y madres con varón y los varones lo mismo y los varones ahí están bien bonitos están abocaron trabajo no es que la verdad que no haya trabajo así como tiene que ir a la ciudad pues sí y acuerda imagina yo hasta octavo bachillerato saqué para el transporte pagar pasajes ajá no pero es lo de menos pero para allá un trabajo está serio imagínese pues yo hasta donde estudié y mira aquí ando con esta camarita a ver noventa saqué primero segundo tercero cuarto octavo bachillerato saqué yo cree que no es si no pregúnteme para leer las cartas tercero te quedaste parito yo a quinto me quedé por este muchachito como él era muy que le gustaba andar jugando de avióncito en la escuela arrancaban las páginas y tiraban avióncito y por eso me lo mandaban y me lo mandaban ustedes decían que los deberes arrancaban por eso y cuando yo le decía a Luis trae deberes no no trae si arrancaba foja yo y me decía la maestra revisa el cuaderno como lo tiene que toda la foja y no es la mochila lo tiene pues le hubiera dicho usted y entonces mi cabal que mire lo que hacía este muchachito y por él si me mandaban a llamar a mi a la escuela en Venezuela me ponía vieja todas las viejas vaya pues entonces los vemos en un próximo video los vemos en un próximo video y ahí este venimos con la historia de Comi en su escuela muchas bendiciones para todos ahhh 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 ahhh